Un sujeto casi pierde la vida en un accidente ocurrido la noche del domingo en la Panamericana Norte frente al local de Baile de Mibarrunto en el Distrito de Santa. El sujeto identificado con el nombre de Edison Amaranto Paredes salía del local en aparente estado de ebriedad, cuando de pronto fue sorprendido por el ómnibus de placa de rodaje B3H951, perteneciente a la empresa de América Express, que le impactó contra el espejo retrovisor, dejándolo inconsciente y tendido en plena vía. El sujeto estaba de ebriedad, seguramente salía de esos locales de la Panamericana. ¿En qué circunstancias se dio ese accidente? ¿En qué circunstancias se dio ese accidente, comandante? Ese señor salía, pues, una hora de la noche, seguro, de haber estado en esos locales, y seguro para tomar a una moto o a un carro para dirigirse a su domicilio, y invadió la carretera y venía un ómnibus de la empresa América, ¿no? El chofer lo logró esquivar porque si no, de repente, hubiera tenido consecuencias fatales, ¿no? Lo herido lo ha tocado con el espejo, ¿no? Un espejo retrovisor, de todas maneras, que lo ha llevado a impactar. Referió que, al igual que este local, hay otro local de nombre El Salonazo, a los cuales les otorgan una licencia para funcionar como restaurante, pero que se convirtieron en salones de eventos nocturnos. Indicó que su despacho ha listo un informe estadístico para el comando policial y para la alcaldía distrital, a fin de que tomen cartas en el asunto. Otorbaron una licencia para que funcionen como restaurantes, así, de mediodía, ¿no? No, con presentación de algún grupo musical, esto, pero no para que se conviertan en salones de eventos para fiestas ya nocturnas. No, nocturnas, ¿no? Se está formulando el informe respectivo para el comando policial y para la, ¿cómo se llama?, la alcaldía distrital, ¿no? Nos imaginamos que esos locales le generan problemas a la policía, porque en esos lugares, precisamente, acudirán personas de mal vivir. Sí, constantemente se hacen operativos, en horas de la noche, hemos ingresado y se hace el control de identidad, ¿no? Últimamente, bueno, no ha habido...